Quiero decirles que hace 8 meses atrás, en este mismo escenario, hacíamos el cierre de campaña. En este mismo escenario, un legislador actual dijo que era muy difícil ganar, que las encuestas decían que estábamos un poco lejos y que había que redoblar el esfuerzo. Y yo estaba convencido, le dije que se equivocaba en este mismo escenario, que estaba convencido que íbamos a ganar. Una de las cosas que nos llegó a la victoria, a nosotros dentro del espacio de Cambiemos, es haber recuperado en el radicalismo el saber que se le puede ganar a cualquier estructura partidaria caminando la calle y ganándole la calle al peronismo. Le caminamos la calle, luchamos contra toda la maquinaria de esa gente que se apoderó de nuestra ciudad hace 12 años, esos impresentables que desgobernaron, que se llevaron todo, que no hicieron absolutamente nada por los vecinos, que se enriquecieron a costa de la población y que nosotros lo veíamos cuando caminábamos los barrios, sin claca, sin agua, sin iluminación, sin absolutamente nada. Y no querían vender el relato de que estaban del lado de los pobres y no quisieron vender el relato de que estaban del que más lo necesitaba. Se rogaron banderas que no les correspondían, banderas que son nuestras y que hay que volver a levantarlas. Quiero decirles que hay que fortalecer este espacio, el espacio de Cambiemos. Quiero agradecer a la gobernadora y al vicegobernador hoy presente que en solo 6 meses de gobierno hemos iniciado los trabajos en la autovía, que en solo 6 meses de gobierno hemos empezado a cumplir con las obras en el hospital después de 30 años de espera, después de 30 años que se llevaron absolutamente todo. Cuando hay un gobierno que está comprometido con la gente, cuando hay un gobierno que da la palabra, cuando hay un gobierno que cumple con las cosas que dice, se logran estas cosas. Pero sobre todo cuando hay un gobierno con gente honesta, con gente transparente, que viene a ponerle el hombro a la sociedad, que viene a ponerle el hombro para darle y no para sacarle como hicieron durante tantos años. Es una noche propicia, hoy se hacía referencia a meses atrás y además, yo estoy seguro que si preguntábamos hace un año si era posible ganarle al kirchnerismo, estoy seguro que la mayoría pensaba que era casi imposible. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió en la Argentina para poder terminar con un régimen populista que sobre la base de la corrupción utilizaba prácticamente a la pobreza como rehenes para poder mantenerse en el poder? Pasaba que los argentinos básicamente estaban divididos, que cada uno con sus propios partidos no tenían la posibilidad de sumar las fuerzas para terminar con ese régimen populista. Y allí estuvo la virtud, la virtud de hombres y mujeres de distintos partidos políticos, en principio, que ninguno había formado parte de ese régimen populista, que eran partidos políticos distintos, con ideas quizás diferentes, pero con una misma vocación democrática y republicana. Y así se juntaron la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, el Partido FE y convocaron a miles, miles y miles de independientes y se constituyó y se conformó Cambiemos y Cambiemos apareció como una esperanza la posibilidad en la Argentina de recuperar un verdadero sistema democrático y republicano. Y lo pudimos hacer y aquello que parecía imposible hoy es real y no solamente es haber ganado una elección. Yo pregunto para que cada uno se lo imagine qué hubiese pasado si no ganaba Cambiemos, qué hubiese pasado si seguía ese régimen, los de Lázaro Báez, las bolsas de López, quién los hubiese visto, hubiese seguido todo igual, un país empobrecido, un país aislado del mundo, un país que nos llevaba a las situaciones que hoy con tristeza vemos en un país querido como Venezuela, pero por suerte allí estuvo la inteligencia y la vocación de servicio y Cambiemos no es meramente un acuerdo electoral, Cambiemos es un acuerdo para recuperar al país y para recuperar a la provincia.